Ahí está Robinson Rivadeneira, muy vestido a lo antiguo, Gali, ¿no? Pero ya la edad también lo dice, ¿no? Pero tampoco, tampoco, porque ya tengas cierta edad te vas a vestir, pareces viejo, ¿no? Pero le has visto a Fernando Belén de cómo se presenta en sus mítines. Ya le vamos a ir a ver también, ¿qué cosa? Ahí está Richard, miren Richard. Oye, miren esa zapatilla, qué horror. No, 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 no. No me parece el vestuario de Richard Vázquez, no, 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 no. ¿Qué sugiere, Ronald, para un candidato de esa talla como Richard Vázquez? Que se cambie de cabeza. ¿Cuál de sus cabezas? Ahí están los peores vestidos de la política, dígamoslo así, Gali. Ahí está el líder, el candidato distrital, todos de la gente de Unipola. Fernando Mestanza, ¿cuándo va a ser el mítin de Fernando Meléndez? ¿Al 22? ¿Dónde? Ah, yo me lo voy a contar, ahí vamos a ir a sapear también. ¿Qué tal se va a ir vestido Fernando Meléndez, no? No, 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 vamos a sapear nosotros, estoy diciendo. Todo, a ver, todo vamos a sapear. A ver, ¿cómo le miro yo? A ver. Ok, ok.